CJ Rivera, Sol, Sol, FM Sin amores, las callas y las palmeras No canto porque en mi cena tengo el sabor de mi tierra Son amores, las callas y las palmeras No canto porque en mi cena tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente, tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela que cuando me alegro de ella Yo soy el sol, yo soy el mar, la palmera que camina Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra Soy la fregonera, vengo de San Vicente De mi niño, el salvador, soy el canto de mi gente Sin amores, las callas y las palmeras No canto porque en mi cena tengo el sabor de mi tierra Sin amores, las callas y las palmeras No canto porque en mi cena tengo el sabor de mi tierra Yo tengo de San Vicente, tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente No hay amor en mi más grande que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela que cuando me alegro de ella Yo soy el sol, yo soy el mar, la palmera que camina Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra DJ Rivera Sol, Sol, FM DJ Rivera ¿Quién Rivera? ¿Quién Rivera? ¿Quién Rivera? ¿Quién Rivera? ¿Quién Rivera? Gracias por ver el video